¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como ya vieron, hoy vamos a estar probando la nueva base que sacó CoverGirl de su nueva colección que se llama Pull Spectrum. Si ustedes recuerdan, si ustedes ven mis videos, saben que estuve haciendo un video probando toda la colección y les estuve preguntando si querían que pusiera la base a prueba y muchos de ustedes dijeron que sí. Así que aquí estoy, vamos a poner a prueba la base, el primer y también vamos a poner a prueba el corrector que no lo pude utilizar o que no lo estoy utilizando en el video donde estoy probando todos los productos porque se me pasó de que tenían correctores en crema. Entonces eso lo vamos a estar poniendo a prueba hoy. Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que suscriben al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Y antes de comenzar, chicos, quiero decirles que sí cargo ropa porque en mis otros videos, por lo menos en el que hice el video de probando la paleta de Laura Sánchez, me estuvieron diciendo que pareciera que no cargara ropa, que no debería estar grabando así, etcétera, etcétera. Pero sí cargo aquí un top. Como ustedes saben, a mí me encanta utilizar muchos crop tops y quiero decirles que sí cargo ropa. Pero bueno, chicos, ahora sí, vamos a lo que vamos, que es a probar la base. Así que aquí está la base, que es la Mad Ambition de su nueva colección que se llama Full Spectrum de CoverGirl. Así que vamos a ver qué promete esta base en este folletito. Cuando hice el video de probando todos sus productos, no me enfoqué mucho en la base porque les dije que si querían, pues me dijeran. Así que aquí estamos. Dice que es una base que no se transfiere, que es una fórmula que dura y que es una base que se puede construir en el sentido de que a lo mejor es una base que es de cobertura media, pero lo puedes construir a alta. Eso es lo que quiere decir que tapa los poros, imperfecciones y que te controla el brillo de la cara todo el día. Y que ofrece un look natural que tiene 20 tonalidades disponibles y que esta base tiene un costo de $9.96 a $13.38. Como siempre les digo, todo varía, depende de dónde ustedes vayan a comprar la base. Si lo compran en Walmart, por supuesto, siempre vas a ser más barato que CVS, que Ulta y todo eso. Así que ahí está ese dato. Aquí tengo dos bases. Yo estuve utilizando esta tonalidad en el videito que estuve haciendo, que es en la tonalidad Medium Golden, porque por lo general en las bases de farmacia yo siempre me voy por esas tonalidades que dicen Golden, Medium, Golden. Pero yo lo estoy utilizando en ese video donde estuvimos probando los productos de Covergirl y me parece que se me veía sumamente naranja, se me oxidó. Entonces creo que voy a irme esta vez por una tonalidad más clarita. A ver cómo funciona este, porque siento que siempre compro las bases como de mi color y se oxida a lo más oscuro. Entonces vamos a poner a prueba hoy una base que sea un poquito más claro que mi tono de piel para ver cómo se ve en el momento de oxidarse en el rostro. Entonces voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama Light Neutral. Eso sí, creo que no tiene muchos subtonos amarillos, no estoy segura. Vamos a ver en el momento que nos los coloquemos y todo eso. También junto a eso, como saben, cuando ponemos a prueba una base, siempre colocamos de un lado primer y del otro lado no. En este caso vamos a estar utilizando primer de este lado del rostro. Recuerdenme que tengo primer de un lado porque siempre se me olvida que utilicé primer y se me olvida decirles qué tal se ve la diferencia con primer y sin primer. Pero sí, de este lado vamos a estar utilizando primer y yo voy a estar utilizando el primer que vino con esta colección que es el Full Spectrum, el Mad Ambition. Y este es un primer que es matificante y tiene protector solar de 20. Eso me agrada que tenga protector solar. Sería un primer perfecto para utilizarlo a diario si eres esa persona que te maquillas y te expones al sol, pero no sería un primer perfecto para tomarte fotos porque te daría flashback. Pero entonces sí, vamos a utilizar este. Este primer tiene un precio de $9.96 a $11.49. Entonces voy a estar colocándolo de este lado. Vamos a colocarnos un poquito del primer. Es un poquitito aguadito. Y ya con la cámara un poquito más de cerca, ahora sí vamos a pasar a la base. El empaque de la base, déjenme decirles que me gusta bastante porque es una base que viene con pom. Aunque ustedes saben que ahorita yo soy amante de las bases que son en plástico porque creo que se les saca más provecho. Pero sin embargo, este está buenísimo que venga con pom y está bastante bonito, diferente a los empaques que ellos suelen hacer. Como les dije, vamos a estar utilizando la tonalidad Light Neutral. Y como siempre saben, cuando ponemos a prueba una base, de un lado siempre utilizamos una esponjita y del otro lado siempre utilizamos una brocha para ver cómo se ve este en el momento de aplicarlo. Pero sabemos que siempre con brocha nos va a dar un poquito más de cobertura que con la esponjita porque la esponjita siempre absorbe aunque sea un poquito de producto. Entonces, de este lado voy a estar utilizando la base con mi esponjita que por cierto esta esponjita es de Wet n Wild. Ustedes disculparán lo sucia que está y eso que la lavé, pero ya está manchada yo creo. Pero bueno, vamos a colocarnos la base. La textura de la base, ustedes pueden verla ahí, no es tan líquida, entonces puede ser que sea una base de media a alta, pero vamos a verlo. Ellos dicen que es una base que se puede construir. En el momento de colocarlo, así se ve la tonalidad. Sí creo que tiene un poquito de subtono amarillo, cosa que ustedes saben que me agrada porque yo soy de subtonos amarillos. Así se ve la base con una sola capa. No es una base de cobertura alta, es una base, como les dije anteriormente, de cobertura media a alta. Todavía se puede apreciar por acá, donde siempre suelo tener rojito. Y por acá que tengo unas pepitas, todavía lo pueden notar. No sé si lo puedan ver ahí. Entonces voy a pasar a colocar una segunda capa con un pom, a ver si eso me tapa esas partecitas donde necesitan ser tapadas. Y así se ve la base con una segunda capa. Cubrió un poco mejor. Creo que si no tuvieses imperfecciones con una segunda capa estaría más que suficiente. Pero si eres de esas personas que tienen imperfecciones en el rostro, creo que con una segunda capa no sería suficiente porque todavía yo logro ver mis imperfecciones en el rostro. Claro que todo depende de cómo a ti te guste utilizar la base. Hay personas que no les gusta utilizar la base tan pesada ni nada por el estilo. Yo me voy a dejar esto así, con una segunda capa. Y voy a pasar de este otro lado a colocarme la base con una brochita. Y la brochita que voy a estar utilizando es esta de Sigma, que esta es la F80, la Flat Kabuki. Así que vamos a colocar dos pom también. Ahí está la base con una capa colocada con la brochita. Y pueden notar inmediatamente la cobertura que me dio al colocar la base con la esponjita y con la brocha. Con la brocha creo que cubrió perfectamente bien. Solamente se ve un poquitico, pero muy mínimo, las imperfecciones que pueda tener por esta partecita del rostro. Pero lo voy a dejar así porque creo que se ve bastante balanceado de un lado con el otro. Entonces ahí está. Tomen en cuenta que al colocarse una base con brochita siempre se va a dar un poco más de cobertura que con la base. Así que yo voy a pasar a hacerme las cejas rápidamente. Y ahorita vuelvo con ustedes para que podamos probar el contorno que no estuvimos probando en el video donde estuve probando toda la colección. Así que ahorita regreso con ustedes. Ya que regreso con ustedes chicos y con las cejas hechas y ya con corrector puesto, vamos a pasar a los correctores para hacer el contorno. Que por cierto, este tiene un valor de $9.96 a $13.49. Y esto se ve algo así. Como pueden ver son correctores para hacer el contorno. Y por acá tenemos uno medio amarillo y naranja como para tapar las imperfecciones, que sí, las ojeras y así. Entonces, ¿cuál utilizaría yo? No estoy muy segura. Creo que yo utilizaría este que es el más clarito. Y para eso voy a estar utilizando una brochita plana que esta por cierto es la Sigma, la Concealer 7F70. Y ustedes saben que yo no soy tan amante de utilizar contornos en crema. Vamos a colocarnos un poquito por ahí. Un poquitico por la frente. Un poquitico por aquí para enmarcar un poquito esta zona y tapar un poquito la papada. Y un poquitico por la nariz. Y voy a pasar a difuminar esta con mi esponjita. Es bastante fácil de difuminar y eso me agrada. Y el tono, no sé si me lo puse muy clarito o no, pero creo que ustedes pueden notar ya la diferencia en el momento de colocar el contorno. Así se ve el contorno del rostro. ¿Qué les puedo decir? Creo que me encantó. Se difuminó bastante bien en el rostro y la tonalidad que estuvimos utilizando, que fue esta. Ahí la pueden ver. Creo que se ve bastante bonito en el rostro. No es ni muy cálido ni muy frío. Creo que está perfecto. Así que voy a pasar a sellarme el resto del rostro, a terminarme el resto del rostro y ahorita regreso con ustedes. Y bueno, chicos, ya que regreso con ustedes y con el resto del rostro terminado, vamos a hablarles un poquito de la base. ¿Y qué les puedo decir de la base? En este momento se siente bastante bien en el rostro. La tonalidad creo que sí se oxidó un poquito, pero como fue un tono más claro que el tono de mi piel, creo que se oxidó a una tonalidad perfecta que combina con el tono de mi piel. Creo que incluso ustedes lo pueden ver ahí. Hay veces que el rostro, cuando estoy grabando, porque a veces grabo un video y luego grabo otro en el mismo momento, entonces a veces pueden notar que mi cara se hace un poquito más oscuro, pero en este caso creo que se ve bastante bien en el rostro. También dice por acá que la base no se transfiere. Vamos a ver si eso es verdad. Por acá tenemos un paño blanco. Vamos a ver. Y pueden notar ahí que sí, esto totalmente no se transfiere. Y eso me agrada porque ya hay veces que voy a abrazar a mi novio y le mancho la camisa y es como que, oh my God, estamos en un lugar y él tiene la camisa toda manchada. Entonces me agrada que sí, de verdad, no se transfiera para nada. Pero vamos a ver qué tal nos va durante todo el día con esta base. No dice cuánto tiempo dura, solamente dice que es de larga duración. Así que vamos a ver cómo nos va durante todo el día. Hola, ¿todos? Estoy por acá terminándoles de grabar otro videíto y estoy terminando el video de hoy domingo poniéndole las cositas para que ustedes lo puedan ver. Esto lo estoy grabando este domingo. Quería pasar por acá para mostrarles cómo va la base porque ya han pasado varias horitas porque les grabé otro video y me puse a hacer lo del video. Y ustedes disculparán mi pelo, el pelo pintado con la base y todo. Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo se ve la base. Creo que viéndome la base ahí, ustedes lo pueden ver, creo que el color sigue igual. No siento que se me haya oxidado. Eso sí, no tengo un espejo, me estoy viendo por la pantallita de la cámara. El color me encantó, pero eso sí, aquí que me pega un poquito la luz. Siento que se ve un poquito más blanco. No sé si será por el primer que nos colocamos de este lado o el corrector que está un poquito más blanco. Pero de resto creo que vamos bastante, bastante bien con la base. Chicos, estamos ahorita en HomeGoods y quería pasar por acá para mostrarles cómo va la base. Así va, ¿cómo va la base? ¿Qué te parece? A mi mamá no le gusta mucho porque ella piensa que se ve bastante pesado, pero en realidad creo que es pesado, es por el polvo, no sé. ¿Y el color? Está casi bien. Bueno, ella dice que el color está bien, pero sí, así vamos con la base. A mi mamá no le gusta la base es porque es bastante mate y a ella le gustan más las bases que son glowy, pero a mí a lo personal me gustan más las bases que son así como mate. Entonces a mí sí me está gustando, me parece que sí se ve bastante bien, pero ahorita estamos aquí viendo algunas florecitas para cambiar algo de el estudio. Chicos, estamos ahorita en Marshall y quería pasar a mostrarles la base y a verme aquí en el espejo. ¿Qué les puedo decir? La partecita de la nariz, como siempre, ya está medio cuarteado. Y los labios, ustedes disculparán estos labios, ni siquiera me habían dado cuenta porque no tengo un espejo para mirarme, pero estos labiales de Poxone, en específico este, siempre me pasa que se me sale por los bordes porque como es líquido, o en realidad es un gloss, mejor dicho, siempre me pasa. Pero bueno, a lo que vamos que es a la base, déjenme decirles que esta parte no me gusta mucho como se ve, es como que no se absorbe en la piel, como que está ahí. Y no sé, eso no me gusta mucho como se ve. De resto, de aquí para arriba, siento que se ve bien, pero de esta parte, por alguna razón, no me gusta mucho como se ve, y aparte mi labial parezco loca. No sabía que estaba así, mi mamá ni siquiera me había dicho que parecía una loca, una payasa. A ver si me cambio ahorita el labial. Pero sí, así vamos, estoy aquí en Marcha, como les dije, ¿se acuerdan? Si me siguen en mi canal de vlogs, aquí venden esta marca Levi, sé que esto no tiene nada que ver con el vlog, pero si están interesados, comprenlo aquí, y de verdad, está súper económico. Pero sí, así vamos con esta base. Chicos, estamos aquí comiendo hot pie, algo chino, que nos encanta. Pero quería pasar por aquí para mostrarles cómo va la base. ¿Qué piensan, Pop? ¡Mmm! Mi mamá sigue diciendo que se ve más o menos y la verdad, yo me estoy viendo en el espejo y sí, en esta parte del rostro no me gusta mucho, se ve muy reseco, ¿verdad? El rostro se ve muy, muy reseco, eso sí se siente bastante cómodo en la cara, pero sí se ve muy reseco y creo que eso tampoco me gusta. Me gusta que las bases sean mate, pero que no te resequen la piel. Pero sí, así es como va la cosa. Ya por acá, para ya terminar con este video, de poner a prueba la base, déjenme decirles que la cara se me ve total, totalmente mate y creo que ustedes lo pueden notar ahí. No veo absolutamente nada de brillo por ningún lado, ni del lado donde coloqué primer, ni del otro lado donde no coloqué primer. Una excelente base, me parece, para esas personas que son de piel grasa, pero eso sí siento que es una base que como que se queda ahí, no se absorbe en la piel. No sé si es porque yo tengo estas zonas bastante como seca, entonces se queda ahí, pero de resto creo que se ve bien. Aunque para mi mamá no fue uno de los favoritos porque a ella le gusta que se vea así, Chloe, la piel y todo eso, pero a mí, ¿qué les puedo decir? A mí como que sí me gustó y la tonalidad, creo que fue perfecta. No siento que se me haya oxidado mucho, que digamos, así que chicos, si esto es una base que les recomiendo, creo que si eres de esas personas que eres extremadamente grasa en tu piel, es una buena base porque de verdad que sí controla la grasa del rostro, pero si eres de esa persona de piel seca, pues obviamente no te lo recomiendo, e incluso creo que esta base fue sacada para las personas de piel grasa, así que sí chicos, eso es lo que pienso de esta base, de verdad siento que me gusta, pero no me gusta, no me decepciona del todo, pero tampoco es de mis favoritas, pero bueno chicos, eso es todo por hoy, si les gustó este videito, no olviden regalarme esos deditos de arriba, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mi video, y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, y por supuesto no se los olviden de seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto, y nos vemos en el próximo video, chao!